Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al noticiero de Destiny donde hoy analizaremos reciente información en relación a Destiny de lo más interesante que podría describirnos el futuro en actualizaciones en plan DLCs o Destiny 2 dado que menciona batallas contra cabal protagonizadas por Zabala, Lord Shaxx en la torre, es decir el hangar de la torre además de un cazador equipado con armas del año 2 en la nave de la cámara de cristal tendréis links de las fuentes de información que vamos a utilizar en el vídeo en la descripción como con todos mis vídeos informativos y he de decir que es información que casi pasé por alto hasta que leí frases como un guerrero legendario que se enfrenta a su mayor desafío hasta ahora en el hangar de la torre a la cual se le añade la descripción de una batalla entre Lord Shaxx empuñando una espada excepcional y un matón cabal no solo eso sino que es, bueno lo describen como un cabal de la guardia roja pese a saber mucho de los cabal y todas sus legiones conocidas no sabía nada y investigué mucho el tema y no encontré nada de la guardia roja ni en español ni en inglés con lo que serían cabal de legiones que aún no hemos conocido algo súper importante es la descripción de un producto que incluye la nave de la cámara de cristal con un cazador equipado con la armadura espectar que salió en el segundo año de hecho en abril del año pasado y el señor de los lobos es decir equipamiento del año 2 y la nave de la cámara de cristal lo que podría significar el retorno de la incursión más querida de todo Destiny como os digo quizá podría significar toda esta información que quiero que toméis con la mente abierta además describen a Zavala enfrentándose a cabal y en general el simple hecho de que sea información sobre los cabal el enemigo del que menos hemos aprendido en el juego dado que es una facción enemiga que bueno que ha pasado prácticamente desapercibida en el juego no han tenido ni su propia incursión y esta nueva información que aparentemente trata sobre productos que están a salir en 2017 bueno parece describir la batalla contra los cabal que posiblemente vivamos en el futuro en la torre como comentamos también en otros vídeos dado que lore y muchos otros puntos parecen apuntar a lo mismo que los cabal no se atacaran con todas sus fuerzas en el futuro dado que les dimos caña a los cabal de reconocimiento y estos lanzaron mensajes de ayuda a sus superiores en The Taken King la razón por la que casi pasé de alto, bueno por alto toda esta información es que hay mucha gente con imaginación y tiempo libre, como no pero luego fijándome más vi que eran juguetes como los que hay en la Bungie Store estos que aún no habían salido al mercado y que un usuario encontró en distintos links de Amazon que según él funcionaban intermitentemente es decir que a veces funcionaban, a veces no y se supone que son productos que saldrán en 2017 busqué más información sobre todos los productos relacionados a Destiny y no encontré nada con lo que estos aún no han salido al mercado investigué más para verificar que esto provenía de Amazon según decían dado que toda la información la publicó en un foro público él mismo más adelante en los comentarios puso links a todas las páginas que seguían funcionando y esta incluía una de Destiny del producto que aún no ha salido al mercado así que, bueno, qué queréis que os diga, a ver, yo os puedo dar mi opinión pero me parece que los hechos hablan por sí solos de todos modos, como os digo, está en la web de Amazon este aparentemente no está disponible, debería salir en 2017 según las fuentes y la verdad es que todo parece verificarlo el hecho de que haya links en Amazon parece una información legítima como diría de todos modos, como os digo, tomaos todo con la mente abierta y sacad vuestras propias conclusiones supe de toda esta información gracias a un suscriptor que me la pasó gracias a AxelRyu343 es que encontró esta información de casualidad y me la pasó por Twitter investigadora entre los dos más pues vimos que realmente merecía la pena pues eso, echarle un vistazo y analizar toda esta información como ves, también añadió un par de comentarios de lo más interesantes en relación a este tema diciendo otra cosa que muchos pasamos por alto el año pasado en febrero que se mostraron los primeros sets se mostró una Galahorn en un cazador que traía equipamiento de año 2 y luego en Rise of Iron regresó el hermoso Galahorn hay muchas coincidencias sobre este tema y es probable que en febrero revelen más información y otros sets y si mal no recuerdo la Toy Fair donde se muestran los nuevos sets inicia un día después de la conferencia de Activision como veis le dije que no sabía nada de eso y es muy interesante ya que en la conferencia de Activision como os comenté es muy probable que comenten los grandes lanzamientos que tienen planeados para el resto del año como suelen hacer cada año así que quizá después de esta conferencia ya se empiecen a ver estos productos de los que estamos hablando lo que probablemente estaréis pensando si ya conocíais del lore de los cabal es de la gran posibilidad de que estos ataquen la torre y la última ciudad dado que están en las últimas después de que se hayan caído casi todos los estandartes y haber sido atacada por diversas facciones solo recordaros que en el mismísimo inicio del juego el espectro ya nos explicaba que la torre trata de mantenerse con lo que le queda y cuentan cada día que pasa como si fuese una cuenta atrás como os digo esta información viene de un foro con la diferencia de que uno de los productos está en Amazon así que eso digamos que lo podría verificar aún más pero como os digo tomaos toda la info con la mente abierta y tomad vuestras conclusiones primero muestran el producto de Destiny Cabal Goliath Tank Building Set que es un paquete de construcción que incluye un tanque Goliath Cabal con una torreta rotatoria y jets articulados explican que el tanque se abre completamente revelando a la tropa interior y luego lo interesante y es que dicen que hay cuatro altamente detalladas figuras de acción que incluyen al comandante Zabala a una falange Cabal y a dos siónicos Cabal ya era interesante el hecho de que lleguen nuevos productos de los Cabal en esta época después de llevar tantos sin saber de ellos y ahora parece que Zabala los acompaña ¿ha salido de la torre para dar un paseo? ¿están los Cabal en la torre de visita? ¿es el pasado o el futuro de Zabala? no lo sé el caso es que ninguna probabilidad que yo pensase me haría esperarme bueno pues esto a menos que fuese una invasión Cabal que me haría imaginarme pues a eso a Zabala contra un puñado de enemigos Cabal continuando dicen que Zabala tiene bueno viene con una armadura desechable y con el fusil automático coro replicatorio de la vanguardia que si recordáis llegó con The Taken King y que podría relacionarlo con ellos pero ¿por qué Zabala se enfrentaría a ellos? y más importante ¿por qué sacar este producto ahora? como os digo estos son productos que vendrán en el futuro y como os digo vosotros tomáis vuestras conclusiones finales de toda esta info luego tenemos algo mucho más interesante es el siguiente producto que describe un set de construcción de una batalla con un matón cabal describen que trae una plataforma de hangar construible y dicen configura la escena para un enfrentamiento entre la fuerza aplastante de un matón contra la habilidad de un maestro de las espadas lo continúan con un legendario guerrero se encara su mayor desafío hasta ahora en la torre del hangar lo que ya de por sí describe una batalla en la torre es decir eso ya es bastante interesante ahí lo dejo luego explican que empullando su reislater que es la espada excepcional arrasador en español el héroe del crisol Lord Shax se prepara para empuñar su espada contra las furiosas cuchillas de un cabal de la guardia roja si el de la batalla de Lord Shax contra un cabal del hangar de la torre no fuese suficiente también mencionan que es un cabal de la guardia roja investigando tanto en inglés como en español como os dije no he encontrado nada que cite una legión o facción cabal llamada guardia roja lo que me hace pensar que es una legión o facción que desconocemos como os digo esta información solo podemos verificarla por uno de los productos que sabemos que aparece en Amazon como no bueno que aparece que no disponible con lo que existen pero no sabemos nada más se supone que saldrán en 2017 si os lo preguntáis esta información es muy reciente hace dos días exactamente de que lo publicaron y como os dije tendréis links de la información en la descripción lo que quiero decir es que os toméis la información como os digo con la mente abierta y poder sacar vuestras propias conclusiones como os dije al principio yo casi la paso por alto pero la verdad es que es demasiado interesante como para no mencionarla el tercer producto el tercer producto y este es también de los más interesantes si no me equivoco es un set de construcción de aspecto de cristal para los que no lo conozcan esta nave la nave aspecto de cristal se consigue en la incursión la cámara de cristal y este por cierto es el producto que también aparece en Amazon es decir el que está más verificado se podría decir y lo podréis ver abajo en la descripción a menos que lo hayan eliminado de todos modos también lo habréis visto en el vídeo la imagen el caso y lo importante es que la nave de la cámara de cristal que llevamos siglos sin visitar como el desafío que era originalmente ¿por qué sacar este producto a menos que regrese de nuevo? eso fue lo que yo pensé pero como os digo vosotros tomad vuestras propias conclusiones con la mente abierta el caso es que continúa diciendo que el construible de aspecto de cristal viene con una bueno que tiene una cabina de apertura y un lanzador funcional altamente detallado eso también lo dice y dice que incluye una figura de cazador muy detallada la cual según explican viene con una armadura destacable de espectar y la escopeta del señor de los lobos comentan que la nave tiene una barra transparente desde la que se sujeta y es cuando leí sobre la armadura de espectar y el señor de los lobos que si traen de nuevo la nave de la cámara de cristal como producto e incluyendo equipamiento que no vimos hasta el segundo año de destiny pues bueno eso me hizo pensar que quizá todo esté relacionado con el regreso de la cámara de cristal que también han estado mencionando desde hace tiempo sobre todo teniendo en cuenta que este es el producto del que se rescató el link con lo que podéis verlo en amazon como no disponible lo que le da aún más veracidad como os digo a mi me pareció muy raro ver que va a venir un producto de una nave de la cámara de cristal con un guardián que viene equipado con armas del segundo año incluso siendo un producto descartado del primer año sería muy raro ver esto de todos modos como os digo sacad vuestras propias conclusiones de todo esto yo creo que era información que merece la pena si se sabe más información como no os mantendré informados al detalle como siempre aquí en el canal y ahora guardianes espero que os haya gustado el vídeo como no dejad vuestras opiniones sobre todo este interesantísimo tema si sabéis cualquier otra cosa pues también en los comentarios y bueno si es así no olvidéis dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ahora que hemos terminado con el vídeo quería anunciaros algo relacionado con los videojuegos pero no con Destiny particularmente con lo que sois libres de cerrar el vídeo si esto no os interesa quería recordaros que si tenéis fotos de las sorpresas que os tocaron en el paquete de loot crit de este mes me las paséis por twitter el cual tenéis abajo en la descripción para así retuitearlas y pasarlas en algún vídeo si es que lo queréis pensé que esto hará que las cajas sean aún más interesantes y divertidas ya habréis visto alguna que otra foto supongo de las bufandas que me mandaron haré lo mismo el mes que viene con las fotos que me mandéis de las sorpresas que os haya tocado en vuestro loot crit este mes trajo cositas de Destiny Mass Effect Ratchet & Clank y XCOM 2 que supongo que visteis en el unboxing pero si queréis haceros con el siguiente el cual traerá cositas de Psychonauts Mega Man Portal y el tan esperado Resident Evil 7 tendréis hasta el 27 de enero sé que queda poquito pero si aún estáis a tiempo de comprarlo yo me lo pensaría dado que comentan que en adición al producto de Portal la caja se transforma en un cubo de Portal lo cual está bastante guapo dicen que todas las cajas bueno de hecho todas las cajas se transforman si le dais una vuelta por cierto también dicen que podrían entrar en el sorteo bueno entraréis en el sorteo de una réplica de un arma de Portal que supongo que será el Epic Drop de este mes ya que por si no lo sabéis cada Loot Gaming hace que entréis en un sorteo de un Epic Drop valorado en mucha pasta que le toca a un afortunado en anteriores meses tocó un dron y también el mes pasado un viaje al parque más efecto en California valorado en 2500 dólares ninguna tontería además de que si queréis obviamente retuitearé vuestras fotos y las pasaré en algún vídeo para hacerlo más interesante no sé estoy pensando en cosillas para hacer que sea más divertido para todos si queréis haceros con vuestra caja Loot Gaming y un boxeer del mes que viene conmigo solo tenéis que ir al link que os dejaré abajo en la descripción y encargarla esta está valorada en más de 60 dólares que es más del doble de lo que cuesta además de que podréis ahorraros un 10% utilizando el código WIDE que estáis viendo en pantalla recordad usar el link de la descripción para poder usar el código de descuento y es así de sencillo si tenéis cualquier duda trataré de responderla en los comentarios o por Twitter y ahora felices sorpresas y bueno ahora sí guardianes espero que os haya gustado el vídeo no se hagan like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós